Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, tengas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad, rara y no con vida, que vea la herida. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, flotan con oídos. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te abracé en la noche, la oscuridad, rara y no con vida, que vea la herida. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, flotan con oídos. Te abracé en la noche, te besé en la noche, con un sabor desaparecido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, la oscuridad, rara y no con vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!